Hubo disturbios y arrestos a las afueras del centro de convenciones de Anaheim, en California, donde Donald Trump realizó un evento de campaña. La policía arrestó al menos a cinco manifestantes después de que las autoridades anunciaran que la protesta era ilegal. Por su parte, el aspirante republicano a la presidencia advirtió que ganará las elecciones con el apoyo de diversos sectores, incluyendo, dice él, los hispanos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.